buenos días como están todos estamos aquí en un nuevo vídeo programa para nuestro canal criadero corto si eres nuevo te puedes suscribir y darle like a este vídeo el vídeo de hoy sería un vídeo como le dije vídeos cortos por aquí bien informativo aumentarle la defensa a nuestros peces como lo hacemos y que le echamos a nuestros peces vamos allá arrancamos por aquí con lo que es la dafnia o nimita bueno echarle lo que es la dafnia o la nimita esto nos va a permitir muchísimo aumentarle la defensa a nuestros peces tanto así que si llega el frío nuestros peces podrán aguantar un poco más esa baja temperatura esto es debido a que estos crustáceos que están ahí cayéndole alimentan y fortalecen a nuestros peces tanto así que si tus peces están pequeños con esto van a crecer un poquito más porque recomiendo mucho lo que es esto la dafnia o la nimita porque aparte de eso no ensucia lo que es mucho el agua en lo que es nuestro criadero es un super rato que quiero compartir con ustedes si no se lo han dado se lo pueden dar también existen varios alimentos secos tales como gusanos secos que se le pueden echar gusano de mosca que lo pueden conseguir por tiendas tales como amazon ebay y un sin número de tiendas pero esto lo que va a ayudar que nuestros peces tengan una defensa bastante alta y pueden aguantar muchísimo si ustedes se fijan siempre estos peces están saludables y bien activos en lo que es nuestro criadero de peces este es un estanque bastante amplio si ustedes ven que los peces que están de este lado es porque están buscando lo que es esa comida bueno como le dije este es un vídeo exclusivo por aquí para nuestro nuevo canal criaderos cortos ya que se despide su criador de peces y pueden probar esto y sus peces siempre van a estar saludables hasta la próxima y nos vemos en otro vídeo programa hasta luego